Mister, ¿qué tal? Muy buenas. Juan Alfonso López de Tarragona Radio Esports del CAM. ¿Cómo ha ido esta semana tan peculiar a nivel de entrenos, a nivel de sensaciones? No sé si esto nos puede despistar un poco o ya has dado la clave en el vestuario de somos campeones de la Copa Cataluña pero lo importante es lo del domingo al mediodía, ¿no? Bueno, como todos sabemos, el martes tuvimos la Copa, los entrenamientos hemos estado dividiendo el grupo por el tema de la carga. Pero en líneas generales bien, las sensaciones sobre todo, aparte del resultado del partido de Copa, ya dijimos que sobre todo los jugadores que no vienen jugando y chavales del filiale estuvieron muy bien. Esto hace porque los jugadores que vengan jugando saben que tienen bastante competencia detrás y al final siempre es mejor para el equipo. Al fin y al cabo la intensidad ha sido máxima en todo el aspecto y sabemos que tenemos una final mucho más, sabiendo que es un equipo que está jugando en la situación donde se está manejando el Nasti. No sé si es un poco dentro, imagino que esa parcela que tú la controlas lo tendrás bien, pero fuera es casi casi inevitable. Pensar más allá del Almería, de estos tres próximos partidos que vienen, que son contrarrivales de la zona baja. No sé si eso puede ser perjudicial y hay alguna manera de controlar, que primero el domingo y luego lo demás. Yo no miro más allá, se llame como se llama el equipo. Muchas veces me pongo a ver detalles del viaje, pero a lo mejor voy cuatro o cinco días planificando lo que son los entrenamientos, pero voy siempre partido a partido, que es lo más importante. El partido del Almería va a ser muy difícil, muy difícil, porque siempre digo que se gana por detalle. Tenemos que estar mentalizados al 100% y dar lo mejor de nosotros para poder ganar y cada partido es un mundo. Venimos de dos partidos atrás, parecía que a lo mejor era más fastible sacar los puntos contra Leche que contra el Valladolid. Se pierde en casa de una manera bastante contundente, sobre todo la primera parte, y vamos a Valladolid y el equipo gana. El equipo está compitiendo bien, sabiendo de que esto es segunda división, y nosotros tenemos que seguir con la misma intensidad y con el mismo ritmo marcado. Es una segunda oportunidad respecto a lo que pasó hace dos semanas, cuando llegó aquí el Elche teníamos tres puntos de ventaja, podíamos salir disparados en la clasificación, lo que tiene el Nastic este domingo a las 12, es una especie de segunda oportunidad respecto a lo que pasó hace dos semanas. No, si miramos el partido del Elche nos podemos ir, desde que este cuerpo técnico está aquí, nos podemos ir a dos partidos que es otra oportunidad y a diez partidos que volver a hacer lo mismo que se ha hecho. Cada partido es un mundo, el equipo sale siempre a intentar hacerlo bien. Es verdad que en el primer tiempo del Elche vimos un equipo que fue superior al otro, yo creo que ya hablamos de los errores que podía haber cometido el equipo en su momento, creo que lo hemos podido solucionar, y pues bueno, que te gane siendo mejor el equipo, pero que no cometamos errores a nivel individual y a nivel de colectivo. Es una oportunidad, más que una oportunidad, es una final. Tenemos que pensar en qué podemos ganar, algún llamamiento a la afición, que no espere que sea un partido fácil, porque no lo es, independientemente de las trayectorias. Aparte, ellos han cambiado de entrenador, vienen de una dinámica, dentro de lo que cabe, vienen de ganar en casa, 3-1, y que saben que cada vez queda menos partido y se van a jugar, pues prácticamente una final, final anticipada en todo el aspecto, porque cada vez queda menos puntos por sumar, y ellos saben que tienen que sumar de 3 en 3, y nosotros también lo sabemos. Entonces, ojalá se queden los puntos aquí. Mister, buenos días. Sergio Amat, AC12, la tele de aquí de Tarragona. Preguntarte por el estado actualizado hoy de la enfermería, y por si alguno de los poco habituales, que jugó el otro día, del primer equipo, te convenció a corto plazo, para quizá incluso introducir algún tipo de cambio en el once. Bueno, la enfermería sigue igual, con lo mismo prácticamente acontecimiento. Ya vimos lo de Luismi, que ya hablamos la semana pasada, que el caso ha sido un poco más peculiar, debido a que en un principio creíamos que los plazos estaban marcados, en menos semanas, y ahora prácticamente se ha ido a 3 semanas más. Decir que en líneas generales estoy contento con la forma de tratar y con la forma actual del doctor en todo momento, porque para mí es una persona muy cualificada en todos los sentidos, y a día de hoy, excepto con Luismi, todos los casos han sido tratados y marcados prácticamente con esa actitud. El caso de Luismi, aparte de que se le ha llevado a otro sitio, y prácticamente era una lesión con bastante gravedad, que es verdad que parecía que los plazos eran más cortos, pero que independientemente de lo que se hubiera hecho, según otros doctores en este aspecto, prácticamente las pautas eran las mismas, las lesiones más graves de lo que se creía en un principio. Bueno, sobre todo sabemos que es un jugador muy importante para nosotros y que esté lo más pronto. Sobre todo tranquilidad para el jugador, para la enfermería en este caso, y para el doctor y para todo, porque las pautas a seguir se están haciendo totalmente correctas y el entrenador está a favor de todo lo que se está haciendo. Álex, pues ya prácticamente corriendo, Cordero en los plazos más o menos marcados, OIETEI no ha entrenado más que nada por precaución, prácticamente todos los jugadores que están en la enfermería van con los pasos más o menos que están marcados. Bueno, recojo un poco la pregunta que te comentaba antes, el Sergi, sobre si del partido ante el Girón en Copa Cataluña hay algún jugador que te ha sorprendido positivamente o negativamente en ese caso. Sí, es verdad que se me había olvidado. Está claro que el equipo en sí tuvo un comportamiento bueno, compitió, todo lo que sea competir, independientemente del resultado, que está claro que es importante siempre, cuando se juega con intensidad y cuando se compite de la manera que lo hizo, está claro que hay jugadores disponibles para que yo me pueda valorar o pensar en un momento dado si tiene que entrar en el equipo. Siempre gana el equipo en su momento, y hay distintos jugadores que está claro que jugaron que lo tengo en cuenta. Sobre lo de Luismi, para terminar con él, entiendo que ha habido recaída del jugador entonces, ¿no? Mira, el tema de recaída o no recaída, el doctor, según me dice, y se lleva al jugador también a Barcelona, con un doctor de prestigio, y según el alcance de la lección, en vez de tres, cuatro semanas, era para ocho semanas por la lección. Ahí no se habla, no ya el doctor, sino no otro doctor, no se habla de recaída, se habla que la gravedad de la lección era mucho más grave, y que ese tipo de lección es de dos meses. Por ahí va. A mí, yo soy el primero, que le tengo que dar tranquilidad, sobre todo al jugador, que él sabe que es un jugador importante, y ya prácticamente en dos semanas va a estar con nosotros, compitiendo, si todo va bien, y el doctor, pues que tenga la tranquilidad de dar su diagnóstico en cada lesionado, porque yo personalmente estoy muy contento en todos los aspectos. Te quería preguntar por el rival, el Almería ha cambiado de entrenador, ahora con Ramis, ¿esto te lleva a algunos problemas por el cambio de entrenador? ¿Siempre es un inconveniente? No, previo a Ramis estuvo con un entrenador del filiá, que estuvo sacando, bueno, ganó fuera de casa, ganó en Lugo, y después, bueno, desde que está Ramis, han perdido un partido contra el Levante, y ganaron 3-1 el otro día en casa, bueno, más o menos lo conozco, la forma, he visto los dos partidos que ha jugado, conozco su forma más o menos de trabajar, de competir, y bueno, está claro que siempre que hay cambio de entrenador, pues siempre se espera que los primeros compases, los primeros partidos, el equipo tenga un estado anímico mucho más alto, sobre todo los jugadores que no vienen jugando habitualmente, y bueno, y esperamos, y sobre todo por lo que no estamos jugando los dos, esperamos un partido bastante difícil, y está claro que un entrenador que es de aquí también, y que siempre, pues quiere dar lo mejor, independientemente de que sea su ciudad, ¿no?, natal, pero está claro que no espera un rival difícil. La última por mi parte, bueno, es un encargo de mis compañeros de Almería, ¿ves a esta Almería candidato a la permanencia? Bueno, es que todos los equipos que estamos ahí, es por algo, y está claro que son situaciones difíciles, que todo el mundo quiere salir de los puestos de descenso, creo que va a haber competencia hasta final, y terminará lo que sea capaz las plantillas de sumar. Ahora mismo, yo siempre decía que el Nasti es un equipo que hemos estado muchísimo tiempo en la cola, siendo el último, y que hay otros equipos que no han pasado por situaciones de estar en descenso y se mete en descenso y te genera mucha intranquilidad y nerviosismo. No es fácil estar ahí, pero a mí la plantilla de de la Almería especialmente me gusta, es bastante competitiva y al igual que nosotros lucharemos, ojalá más pronto que tarde de estar en una zona tranquila que va a ser difícil porque todo viene achuchando de una manera impresionante. Una más y terminamos. Antes, míster, hacías un llamamento a la afición, se espera en el mejor de los casos que se dé la mejor entrada de la temporada este domingo a las 12, a toda esta cantidad de gente que viene de más, que no ha venido en los últimos partidos, ¿qué es lo que le pides tú que hagan desde la grada para que ayuden de alguna manera al equipo para concienciar a aquellos que estén fuera que no haya nervios, que no lo transmitan en el equipo, no sé, ¿qué le pides tú a esta gente que vendrá de más? Bueno, más que pedirle a esta afición hay que agradecerle, sobre todo en la situación que ha estado el equipo durante todo el año ha sido la verdad que el comportamiento que ha tenido, muy solidario en todos los aspectos, respetuosa, siempre ha estado con el equipo en todo momento, le ha generado siempre tranquilidad, por eso el equipo ha salido de la situación que ha salido porque en ningún momento le ha transmitido en tranquilidad y este domingo espero pues lo mismo de ellos y solamente lo que sí le puedo transmitir es que vamos a intentar dar todo el 100%, los jugadores, el cuerpo técnico porque es un partido muy importante, todos lo son, pero todo lo que sea sumar de 3 en 3 ante un rival directo la verdad que te da tranquilidad porque estamos viendo que a los equipos de abajo le cuesta la misma vida ganar, entonces a la afición más que pedirle agradecimiento. a la afición de aquí a la afición de aquí